Los espectadores que nos siguen por todo el mundo, para mí es un honor narrar este pedazo de partido. Ya solo falta que los jugadores salten al césped para que todo de comienzo, dentro de muy poco. Desde la cabina de comentaristas les saluda Carlos Martínez y a mi lado está Julio Maldonado, Maldini. Carlos, ya sabes, es todo un privilegio para mí ayudarte a comentar este partido. ¡Qué buen golosa zona! Es el escenario que cualquiera desearía, pero lo cierto es que se lo merecen. Ahora deben mantener la calma. Sí, sí, sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. Es una delicia ver cómo se entienden estos jugadores. Seguro que lo han practicado mil veces en el entrenamiento con los ojos cerrados. ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! ¡La controla de Kunam! ¡Lo intenta! ¡Alta de Sissi! ¡Siempre hay cosas que te sorprenden! ¡Ya tenemos la primera tarjeta amarilla del partido! ¡Un pase realmente fuerte hacia arriba! ¡Por ahora es él contra el mundo! ¡Que el tanto no los despiste ahora! ¡Esa es la clave! ¡Que no los despiste ahora! ¡Deberán insistir en el ataque sin descuidar la defensa! ¡Osasuna ha marcado en los primeros 10 minutos para colocar el 1-0! ¡Alta! ¡La acción ha sido clara! Rami Gerson ¡Intenta la genialidad! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Consiguen volver a marcar en cuestión de minutos! ¡Es imposible colocarla mejor! Hasta dos porteros juntos habrían sudado tinta para interceptar esa pelota, ¿eh? Perfecta medición de los tiempos y precisión, sobre todo precisión en un disparo impecable. ¡Suscríbete! ¡Gol, gol, gol! Gracias.